Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Realidades. El día de hoy me encuentro como suplente del doctor Gilberto Herrera, que no nos va a poder acompañar en esta emisión, pero con mucho gusto de recibir a dos invitados con el tema del día de hoy, que tiene que ver con la importancia de la educación pública en nuestro país. Creo que muchas personas conocemos al ideólogo, si lo podemos decir así, José Vasconcelos, que hacía una reflexión con una de mis compañeras que se encuentra detrás de cámaras. Si él viviera en este momento, no sé qué sensación le produciría saber el nivel en el que nos encontramos en este país con relación a la educación pública, que fue una de las grandes luchas por ahí de los años 30 del siglo pasado. El día de hoy vamos a estar platicando con usted sobre esto y con nuestros dos invitados principalmente, que son quienes nos van a estar acompañando a hacer esta reflexión o este análisis relacionado con la importancia de la educación pública y por qué pública y no privada, porque bueno, estamos en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y hoy por hoy hay varios temas en agenda, como los presupuestos, por ejemplo. No solamente aquí, esto a manera de introducción lo comento. Tenemos actualmente una lucha que tiene varias semanas ya que inició en Colombia, en nuestro país hermano, en donde estudiantes, egresados, docentes también, pensadores de Colombia, se han sumado a esta lucha por primero reivindicar la importancia de la educación pública y con ello ponerle más presupuesto también. Es una situación en la que igualmente, como ha sucedido en otros movimientos estudiantiles en América Latina y en el mundo, ha habido represión también, por ahí estuvimos revisando las noticias internacionales. Y bueno, pues ha sido lamentable. Hasta donde nos quedamos un grupo de estudiantes que claman mayor presupuesto a la universidad pública y no así a la milicia, por ejemplo, ¿no? Esto que tanto nos han dicho que hoy vamos a platicar sobre qué es más importante la seguridad que la educación. Es un buen tema porque hay opiniones encontradas. Bueno, estos jóvenes afirman que no es así y han empezado a caminar desde la zona sur de Colombia hasta la capital, hasta Bogotá, para pedir diálogo y que se restauren las clases porque actualmente están en paro. Hace un par de años también vimos algo similar con Chile. Recordamos a nuestra colega y compañera Camila Vallejo, quien inicia esta lucha estudiantil también, reivindicando precisamente la importancia de la educación pública en diferentes aristas. Y platicábamos antes de iniciar este programa de que estas luchas de jóvenes, de mujeres, de hombres en América Latina a veces tienen que ver con el presupuesto, a veces también tienen que ver con la autonomía, con la libertad de expresión o incluso a veces con el cumplimiento de ciertos estatutos que a veces no se cumplen. Vamos a estar platicando y les quiero dar así la bienvenida y presentar con todos ustedes con Cristófer Cedillo, bienvenido. Él es estudiante de posgrado del doctorado en Biosistemas de la Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de Ingeniería. Y nos acompaña también Hernando Hernández, él es docente de la Facultad de Psicología y actualmente colaborador de Género UAC, que es un proyecto también muy importante que tiene que ver con el universo de posibilidades al que accedemos estando en educación pública. Pues platíquenos, vamos a empezar a platicar cuáles son sus perspectivas para iniciar, cuál es este termómetro que tenemos, esta sensación de lo que está sucediendo, tenemos un análisis, el doctor Herrera en este programa ya lo ha comentado, 10 universidades en quiebra técnica, la Universidad Autónoma de Querétaro no se salva de ello, estamos con focos rojos desde hace algún tiempo, hay algunos organismos, por ejemplo, que apoyan el estudio, recuerdo hace un par de años que si te querías ir al extranjero podías acceder a una beca y hubimos algunos que nos fuimos en ese momento y que curiosamente nunca sucedió. Había momentos en los que, por ejemplo, con ACIT podías acceder a ciertos recursos, y que se empezó de pronto a recortar. Entonces, no solamente tiene que ver con las instituciones, las universidades autónomas, tiene también que ver con otros organismos que trabajan en pro, deberían de serlo, de la educación pública. Christopher, por lo que sabemos, bueno, eres miembro de una asamblea permanente, de una organización estudiantil que se han pronunciado siempre a favor y en defensa de la educación pública y en contra de los recortes presupuestales. Y por otro lado, Hernando, pues conocemos de tu labor como docente también en cuestiones de concientizar de diferentes niveles y de, a través de la academia y del estudio, empezar a transformar nuestras realidades. Entonces, quien quiera iniciar el día de hoy, pues adelante. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Bien, Ale, pues muchas gracias por la invitación al programa del doctor Gilberto. Es un placer estar acá y hablar con la gente. Yo creo que una cosa bien importante es la posibilidad de estar informados, informadas en el tema. Cuando estás en las aulas, ya sea como estudiante o como docente, pues no es que tengas acceso a la información de manera cotidiana sobre cuál es la situación económica de las universidades. Y finalmente, quienes tienen ese compromiso, pues son quienes están al frente de ello. La rectoría, que es en donde se tiene la información estadística y las condiciones económicas en las que está la universidad. Y entonces, escuchar como ese termómetro, como bien decías, de entenderse en una quiebra técnica, pues es muy preocupante y alarmante. Este, como estudiante y como docente también, ¿no? Entonces, me parece muy importante abrir estos espacios para poder conocer cuál es la situación de la educación pública en nuestro país. Y como bien señalas, no solo en nuestro país, sino en toda América Latina. Entonces, como hacer una, es necesario hacer una pausa en el tema de las clases, como fue su momento en el paro académico, y darnos cuenta de dónde estamos parados en una situación económica. Y también, recientemente, escuché a los compañeros de ciencias políticas que van a estar en la legislatura, haciendo también clases abiertas de ciencia política, de sociología. Me parece en este momento fundamental estar informadas, informados para conocer cuál es la situación. Y en esa medida, cuál es mi función como docente, cuál es mi función como estudiante, como trabajador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo diría que esa sería una primera parte, estos espacios necesarios para dialogar, para reflexionar y analizar la situación de las universidades en nuestro país, y del compromiso que tienen quienes están al frente, que a mí me parece muy responsable que salgan y se manifiesten. Hay quien critica eso, ¿no? Si la rectora o el rector en su momento tenían que coordinar o dirigir una movilización estudiantil, y de trabajadores y de trabajadoras, fue muy cuestionado, ¿qué hace ahí, no? O sea, ya quiere regresar a ser estudiante y otra vez manifestarse en las plazas públicas. Pero yo creo que ante una situación como la educación pública tenemos que salir a las calles a defender, como lo están haciendo masivamente en Colombia. Y más bien extraña que otras universidades que están en las mismas condiciones, es decir, que no estemos tan unificados como movimiento social en ese sentido para defender la educación pública en nuestro país. Me parece como el primer elemento necesario, la información, y volvería a decirlo, a reconocer cuál es mi lugar en eso, como docente, como estudiante y como trabajador de la Autónoma de Querétaro. Cristófer. Yo vislumbro un reto importante por todos los cambios que se vienen próximamente, y sobre todo por las propuestas que impulsan hacia generar una educación más universal, que permea hasta ciertos lugares o ciertos sectores de la sociedad donde se ha habido una marginación, incluso a nivel educativo. Me parece indispensable que se generen los mecanismos para que eso se convierta en una realidad, y que si en este momento somos un país donde las desigualdades son lo más evidente, pues que al menos iniciemos por esta piedra angular que es la educación, como aquella primer medida donde podemos de manera eficiente, porque digamos que tiene consecuencias positivas para la sociedad, reducir esos sesgos o esas diferencias sociales basadas en educación. Una educación digna y una educación para todos me parece que es el tema que se tiene que analizar dentro de las universidades, porque es la labor que nos dedicamos como estudiantes, como docentes o como administrativos, pero también de cómo la sociedad se podría ver beneficiada a través de estos nuevos apoyos a la educación pública, para que no exista una persona que se pueda quedar sin estudiar porque no existían las oportunidades. Me parece también que puede haber un rechazo hacia el decir no quiero estudiar y quiero dedicarme a otra labor, una labor laboral, etc. Pero que esto sea convicción. Así como podemos hacer el símil si alguna persona sale de México por oportunidades de trabajo en otro país, que exista por una convicción, no por una necesidad. Platícanos un poco, solamente para ser como la gente que nos está viendo, escuchando, se entera un poco de cómo fue en su momento esta organización estudiantil a la que perteneces. Resulta desmotivante en muchos sentidos que aquellos que proponen las leyes sean los primeros en incumplirlas. ¿A qué me refiero? Pues en primera, pues todos los casos que nos enteramos de gobernadores que cometen desfalcos a sus representados. Como un caso evidente, ¿no? Y escandaloso y despreciable. Pero incluso en otros que parecerían más... pasan, digamos, desapercibido bajo la lupa del escrutinio público, uno de ellos podría ser que para ciencia y tecnología, un rubro que es necesario para el desarrollo de la nación. Y que se le ha aportado una gran cantidad de recursos a varios países que han visto que realmente hay desarrollo a través de esa inversión eficiente hacia ciencia y tecnología. Existe la ley de ciencia y tecnología y desde el año 2006 en uno de los artículos se establece que el 1% del PIB, del Producto Interno Bruto, es la cantidad mínima que se le tiene que designar a este rubro. Sin embargo, desde ese año no ha existido una sola ocasión en la cual lleguemos al 1%. Todavía digamos que existiera alguna voluntad para ir incrementando año con año hasta llegar al 1%. Creo que desde el año en el que se puso ese artículo ha existido un compromiso que se queda únicamente en campaña si no llega a ser una realidad. Me parece que el máximo histórico ha sido entre .5 y .54% del PIB, que es totalmente insuficiente para el desarrollo eficaz de ciencia y tecnología. En ese sentido, el año 2016 fue un punto álgido no solamente para los profesores investigadores que ya están en formación contratados bajo alguna universidad pública o algún centro de investigación especializado para algún sector que es estratégico para el desarrollo del país, sino para aquellos que estamos en formación y que queremos ser parte de esa estructura que desarrolla ciencia y tecnología nacional para resolver problemas nacionales. ¿Por qué? Porque en el año 2016 existió un recorte de aproximadamente el 23% de lo que se acostumbraba en años previos. Ese recorte no solamente impactó en los programas que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia, sino también con el desarrollo de recursos humanos. En este momento, para que una persona pueda estudiar un posgrado generalmente lo hace a través de una beca como becario CONACYT. Es decir que CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el que administra los recursos para ciencia y tecnología en el país, designa una bolsa en un programa para que se vayan formando los investigadores del mañana. En ese año se recortó esa bolsa de una manera importante. En primero, se dejó de reconocer la tasa de las becas como salarios mínimos a ahora la nueva medida, que es la unidad de medida y actualización. No voy a profundizar más en el tema porque me parece no tan relevante para este objetivo, pero lo interesante ahí es que se deja de reconocer el derecho a la educación que compromete la estructura de ciencia y tecnología en este momento porque son los becarios aquellos que son la base de la fuerza laboral de ciencia. Pero además también habla de una falta de reconocimiento de la importancia del futuro de la ciencia en México. porque si recordamos que estos estudiantes en este momento se van a convertir en los investigadores del futuro, el recortar de manera paulativa y sistemática e incluso ahorcarlos porque eso fue lo que sucedió retrasando los pagos, prolongando la incertidumbre si realmente ibas a poder estudiar un posgrado aunque tu universidad cuenta con los probatorios para decir que tú eres capaz y comprometido para poderlo hacer. Esos recortes se prolongaron por mucho tiempo aunque te decían si tú vas a estar dentro del posgrado porque va a haber recursos para que lo estudies y así te traían entre tres y nueve meses. Nadie aguanta nueve meses en esa incertidumbre y muchas personas tuvieron que terminar saliéndose. Tuvimos que organizarnos, tuvimos que movilizarnos, coincidió con la marcha por la ciencia y en marcha por la ciencia aproximadamente ocho mil personas salimos a las calles a manifestarnos para promover acciones a favor de la ciencia y tecnología como un detonante del desarrollo nacional pero también como aquel lado B o sea digamos que como el lado A podemos colaborar con los órganos de gobierno para lograr un desarrollo de la nación pero el lado B también es proponer o alertar cuando las políticas públicas pueden atentar contra el bien común. Así es como en ese tenor se forma la asamblea de estudiantes de posgrado de Querétaro así como otras asambleas locales en toda la nación y el movimiento por la ciencia nacional. Bueno pues es un buen avistamiento hacia lo que se viene haciendo en Querétaro es solo una cosa hay más grupos vamos a hacer una pausa y regresando vamos a platicar también contigo para que como docente también nos puedas dar tu perspectiva sobre esto porque sabemos también que el estudio nos transforma nadie es la misma persona de antes a después que entras a un aula y también platicar un poco sobre estas perspectivas que luego se tienen tan nocivas también mucho por los medios masivos de comunicación cuando se opina sobre las movilizaciones estudiantiles en este caso habría también que aclarar el porqué de la importancia de salir a las calles y decías algo importante también se trata de expresar que una decisión que está tomando una persona que representa a un gran número poblacional no lo está haciendo de acuerdo a los intereses del pueblo generales y que también es un fenómeno muy bonito porque nos vamos como entretejiendo decías esta es la asamblea que formamos en Querétaro pero hay más personas y bien decías tú ¿por qué no estamos unidos? una red latinoamericana sería maravillosa en defensa de la educación pública ya cada quien viendo pues como las aristas y los detallitos que si es por presupuesto si es por falta de algo si es por por mordaza porque también en muchos espacios no se puede hablar ni hacer este tipo de programas con el que vamos a regresar después de de este corte de estas realidades y nosotros continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!